hola hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo video en mi canal hoy estamos en un juego que se llama colorear o morir no tengo idea de que va esto pero estoy en blanco o no mejor dicho el negro a ver a ver todo en el siguiente mundo yo no tengo nada que para venir o viento negro vale ve y coge el cubo rojo encendido muerto esto me ha persiguido alguien escondido muerto uy 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 Guapo Y yo, para de moverte Inútil, para que se vaya Ahí está, chaval Vámonos, vámonos Vale, vale Vale, ya entiendo Este juego Vale Vayámonos Yo no sé qué le pasa a mi juego Ah, no, pero esto no tiene problema Otras Brother Brother, brother, brother Pero si no hay más ¿Cómo has de esto? ¿Qué estás cantando? Llevo dos Bueno, cubos Pinturas Yo qué sé Escondida Espera que se vaya Estoy viendo que me va a venir Está estando otro en otro sitio ¿Vale? 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 Podría ayudar A mí no me está viendo ¿No? Vale ¿Dónde estaba eso? Otro en el estornillado, chicos Uy ¿Eh? Uy ¿Y esto? Tantas veces rota ¿Qué cajas, no? ¿Roco? Dios, qué perdida Me estoy perdiendo Pero Te cagas, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Pero eso dónde está el estornillado? Mira que hay otro Mira Ya de paso Encontramos más Por aquí Hace tiempo que no veo Al tío este Luego estaba mucho miedo Ya lo he perdido ¿Viste? Pero no entiendo, tío Que me he perdido ¿Por qué no soy roja? Se me ha hueado, ¿no? Se me ha hueado Claro que sí Ay, está aquí Vamos Se ve fácil ¿Cómo? ¿Cómo? Qué malos, ¿no? Son estos Bueno, bueno Cállate, María Qué malos son ¿Sabes? Soy aquí más malo Tampoco tan difícil Tampoco tan difícil Esto Que me ha caído A la primera Nada muy fácil, bro O pintura Ojo, ¿eh? A ver, no la tengo Pero ahora Soy Naranja, ¿no? O sea, ahora tengo que buscar El color naranja Ahora me estoy viendo Yo yendo al color Otro Y muriendo, ¿sabes? A ver Estamos en la zona segura Esto me mola A mí ¿Dónde necesitaba yo Color Naranjita? A ver Yo una zona Donde necesitaba yo Naranja Si muero Se acaba el vídeo ¿Eh? Porque A ver Salen las huellas Uy Yo estoy escondido Ya me ha pillado Está escondida Voy a correr Vale, vale Me sale bien La jugada Ah, por mí no viene ¿Tú ves? ¿Vale? ¿Dónde? Es que esto parte de un laberinto, tío Aquí, aquí Bien A ver Pintura amarilla Increíble ¿A dónde necesito yo pintura amarilla? Que por cierto amarillo Es mi color favorito Para los que no lo saben Aquí necesito verde Que hay otra sala aquí rara Te conozco Yo tenía eso Yo tenía Oye Yo tenía antes eso Bueno, bueno Ahora habrá que encontrarlo otra vez Este juego se ve complicado, ¿eh? La verdad La gente tiene el estornillador Yo no lo tenía antes Loco Deja de trolearle Que yo me voy a morir Que se vaya por ti Porque era un capullo No me deja a mí Ni moverme Bueno, no sé por qué Por aquí no ha venido antes Ahora sí ¿Dónde está la cosa amarilla? Para allá amarillo Te quiero echar el amarillo Si te trocían Ya lo sé Azul Y el amarillo ¿Y esto? Venga, ahora soy negra Venga, mira otra aquí Sí, estoy a medio camino Uy, va bastante bien Nada, que no sé dónde está Dios ¿Dónde está? Bueno, muy chill Y yo, el ratón Que me está haciendo Aguantarme aquí 50 años Míralo Este Me piro Yo no aguanto aquí Pero tío Está gente Troleando aquí Pesado, macho Yo sigo sin encontrar A la zona segura Vale ¿Dónde? ¿Dónde está? La zona amarillita A ver Que no Es que no Uy, uy, uy Vale Uff Dios mío Ah, bueno Más que 20 Aquel Que hay Allí Dos personas Que son mis amigos No sé si será un sub No sé qué son Que encima me están Me están no sé si ayudando No sé qué están haciendo La verdad Y yo Hasta ven a por el miedo Corre más que tú Corre más que tú María A ver Aquí Me ha dicho aquí El estupo amigo No sé Capullo Aquí viene Bueno, si viene aquí me muerto Bueno Bueno, si Ni siquiera ha venido Eh, chicos No sé si voy a dejar el vídeo Por aquí Porque es que no tengo que ir A dónde está el Está amarillo Vamos Vamos Cerrucho ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? ¿Tú te crees que yo veo algo? ¿A dónde tengo que llevar? Pero, pero, pero ¿Pues tú quieres que me maree aquí o qué? No sé ¿Cuál es el Uy ¿Cuál es el Bueno, qué es lo que van haciendo esto? Vamos Me he caído Qué guay Nada, increíble Nada Voy a dejar esto aquí O sea, es imposible, chicos Mirad Yo, si os ha gustado Pues dejad vuestro like Y para acabar este vídeo Voy a dejar que me mate El menete Para ver su jumpers Bueno, si os gusta Pues yo lo subo otro día Pero, bueno A ver dónde está el malo este Bueno Y de mientras Os sigo echadito Ahí está Ojo Ah, no tiene Ni Ni jumpers Bueno Mira si me guardan Ah, bueno Pues si queréis que lo juego otra vez Para poder hacerlo Debo no hacer Así que bueno Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado Si así Dejar vuestro like Suscribiros Y darle al campanito Para no perder ninguno de mis vídeos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!